Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Marco y esta vez salimos a divertirnos al Parque La Pera del Amor. El Parque La Pera del Amor se encuentra al final de la avenida Salaberry, en el distrito de San Isidro, y está justo entre la intersección entre San Isidro y Magdalena. Pues el parque tiene la forma de una pera, por eso el nombre, y tiene una vista espectacular hacia el mar, que está súper cerca al malecón de Miraflores, y bueno, pueden ver toda la costa verde. Es un parque abierto, así que pueden estar aquí las 24 horas del día. Los días con mayor concurrencia son los sábados y domingos en la tarde, pero déjenme decirles que es un parque muy tranquilo. Y ahora vamos a chequear algunos views. Hermoso parque, la vida me sorprendió gratamente en él. Será un lugar al que siempre respire bonito al volver. Gracias Lima por ser tan bella ciudad. Muy inspirador. En un lugar excelente para estar en familia es tranquilo, tiene una vista al mar hermosa, área para los más chiquitos con arenero. Me fascinó el parque. Muy buen lugar para compartir con los seres queridos, buenos jardines y áreas muy limpias. Ideal para unos selfies con tu pareja o familiares. ¿Vamos? ¿Vamos a pasear? ¡Sí! ¡Listo, vamos! ¡Va a la derecha! ¡Va a la derecha! ¡Va a la derecha! ¡Cuidado con la señora! ¿Por qué? ¿Por qué atrasan los colos? Porque acá practican los chicos. Vamos para allá, vamos a dar una vuelta. ¡Sí! ¡Hola! 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 Uy, llegamos acá a la arena. ¿Quieres quedarte acá en la arena? Y bueno, ya llegamos a la zona de arena. Hay bastantes jueguitos chiquitos para los chicos y... Vamos a jugar. ¡Va a la derecha! ¡Seven vistas! ¡A ya! ¡Adéanse! ¡ loosely laise! ¡ metaphor! ¡Atlanta presidenta! Quiero meter tierras. Quieren, pero estamos muy arriba de la playa. ¿Súper contento? Sí, sí, sí. Y bueno, estamos justo en el borde del malecón. No, estamos en el malecón, perdón. Y nada, la vista es espectacular. Pueden verlo por ahí ya. ¡Wow! Y también árboles. Por acá pueden ver la vista. Aquí está. Acá está la vista del malecón. Se ve acá San Lorenzo. Y si vamos hasta el otro lado, se ve... Chorrillos. Acá. Acá se ve Chorrillos. Y bueno, eso sí, por acá sí es un poco peligroso para los chicos porque no hay barandas, no hay bordes, y estamos al costado del abismo. Yo lo tengo acá agarrado aquí. No me suelta la mano para nada. Y bueno, el lugar es súper bonito. También hay una parte donde la gente puede pasear. Pero, nada, tenga mucho cuidado. Bueno, para que el parque está súper bonito. Hay bastantes áreas verdes acá. Estamos justo acá. Hay un óvalo. Y bueno, hay bastante comodidad. Hay una caseta. Estamos al costado de una caseta de serenazgo. Acá está. Lo que sí no he visto son baños o servicios higiénicos. Así que es un parque público. Yo creo que es un parque hecho a la medida para las personas que viven acá cerca. Para los que viven, para acá los vecinos. Pero igual, es abierto. Los que estén por acá cerca pueden venir y caer y pasarlo un rato. Hay bastantes niños jugando con sus scooters. Hay bastante actividad el día de hoy. Por suerte ya llegó la primavera. Así que ya está saliendo el sol y el ambiente está mucho más agradable. Ya hace un poquito más de calor. Está fresco, en realidad. Ni hace calor ni hace frío. También alquilan bicicletas, alquilan patinetas. Entrenan a los chicos para que puedan usar los rollers. Y bueno, hay de todo, hay de todo. Ken, ¿ya quieres almorzar? No te vayas. Y bueno, ya nos estamos regresando al carro. Vamos a almorzar porque ya es la una. Bueno, señores, eso fue el parque. ¿Quien te gustó el parque? Sí. ¿Sí? ¿Estuvo divertido? Sí. Me encantó. Pasemos con el scooter. A ver, vamos a recapitular. Pasemos con el scooter. Jugamos con la arena también. ¿Sí? Jugamos con la arena. Jugamos con la arena. Vimos el mar. También vimos el mar y hubo un montón de cosas. El parque es muy bonito. La gente viene acá. Se toma fotos. Juega un montón. Ya han visto con Ken. Hemos jugado con la arena. Hemos recorrido en scooter. Hemos visto el mar también. Pero sí, es un parque sereno. Es un parque tranquilo. Especialmente para las personas que viven acá cerca. Si van a venir por acá, les recomiendo que es porque estén de pasada. No porque van a pasar un día largo. Yo creo que máximo una hora por aquí. Y como para despejarse un rato. O sea, para chicos, para grandes. Te doy la mano, papá. Te doy la mano. Es un parque sí, para chicos y para grandes. Pero sí, les digo, tengan mucho cuidado con el malecón. No hay mucha protección por allá. Es muy bonito, pero niños de cuatro o seis años, pues pueden estar corriendo. Y es un poquito peligroso. Pero fuera de eso, súper bacán. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Nos seguimos. Nos vemos pronto. No se olviden de suscribirse dentro del canal de YouTube. De seguirnos en Facebook, en Instagram. Y además de activar el botón de notificaciones. Así que nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Listo, nos vemos. Bye, bye. Chao, chao.